Allá en aquella región Se pierden las montañas Hay un pueblito chiquito Que por la noche se baña Con rayos de luna y herra Y con estrellas se juega Ayer empecé a caminar Por enfrentarme al destino He dado vueltas al mundo Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me grabé desde niño Pueblo que me vio nacer Y aquí te llevo en el alma Y a veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Y yo sé que todo en la vida No te importa este trata Adiós, adiós, adiós Y a ese pueblo chiquito le voy a dar serenata Con rayos de luna llena y con estrellas de plata Fue lo que me vio nacer Y aquí te llevo en el alma Y a veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi gracia Y yo sé que todo en la vida Como un deporte te trata